Entrando también, se acerca Estupendo. Este es el favorito 8x5 de la banca. El segundo es el número 4, Oro Pulido, pagando 5.60. Entrando Estupendo. Cuadran todos. Preparados para la salida a una milla. Se van. ¿Listos? Y dieron la salida y se fueron a la lucha Oro Pulido. Da el primer paso adelante, adentro el cónsul, adelanta contra él y viene dominando. Cuando van a la primera curva el cónsul está al frente, pero afuera Estupendo le está igualando y ya lo rebasa. Cuando están en los primeros metros de la primera curva, Estupendo domina por medio cuerpo el cónsul al segundo, a dos. En el tercero se coloca Bello Sonero, a un cuerpo en el cuarto está quedando Oro Pulido. Luego Mago de Oriente y a medio en el último lugar está Baconao, que corre a entre 5 y 6 cuerpos del puntero. 25.83 los primeros 400 metros y entrando en la recta del frente, ya a la altura de los 1.000 metros. Estupendo domina por cuerpo y cuarto el cónsul al segundo, a uno y medio. Bello Sonero al tercero, a medio cuerpo en el cuarto, más afuera Oro Pulido. Cinco cuerpos más atrás, en el quinto se coloca Baconao y a un cuerpo detrás Mago de Oriente. Último en los 800, media milla en 50.74, Estupendo domina por el pescuezo. El cónsul le ataca adentro en el segundo, a un cuerpo en el tercero Bello Sonero, a cuerpo y medio en el cuarto, Oro Pulido. Así van, pasando ya los 600, Estupendo vuelve y se despega con un cuerpo, tres cuartos de cuerpo, Oro Pulido. Adelanta bien a la parte de afuera, pasa al segundo, a la cabeza entre ambos. El ejemplar Bello Sonero corre en la pelea, entrando en los 400 finales. Oro Pulido está pasando a la delantera cuando entran a la recta final. Domina por tres cuartos de cuerpo, Bello Sonero. Adentro en el segundo, Estupendo no se rinde, sigue en la batalla en la baranda. A 200 metros para el final, Oro Pulido, Pescuezo, Bello Sonero ataca en el tercero. A la parte de afuera se acerca de nuevo el cónsul y entre ejemplares busca acercarse Mago de Oriente. Oro Pulido, el Pescuezo, el cónsul domina, Mago de Oriente avanza aquí al final, Mago de Oriente. Parece haber llegado a tiempo contra el cónsul. La llegada es entre estos dos, tengo la impresión Mago de Oriente se impone, pero hay que esperar. Gracias. 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 Gracias.